Y los después abrió sus puertas como un sitio de atracción turística y cultural. Cuenta con seis salas permanentes donde se encuentran innumerables objetos, documentos y piezas que narran los sucesos que ocurrieron en Querétaro durante el fin del Segundo Imperio y la Guerra de Reforma, el museo. Y aquí, este es el Museo de la Ciudad. ¿Este? ¿Ah? ¿Qué es este? A ver, el Museo de la Ciudad se tenemos que entrar y verlo, eh, porque mira más todo esto. En el año 1721, las monjas capuchinas fundaron el convento de San José de Gracia. En 1867, este edificio sirvió como última prisión del emperador Massimiliano de Asburgo y sus generales Mejía y Miramón, antes de ser fusilados. En 1997 fue inaugurado como Museo de la Ciudad con el propósito de mostrar la pluralidad del arte contemporáneo.